No ganan ni la mitad, les han subido los precios y apenas están pudiendo encontrar los productos. Es la situación que está atravesando el sector de las flores. Las fiestas de Semana Santa o las Cruces de Mayo, por ejemplo, suponen para ellos todo un repunte económico. Pero el escenario en el que se mueven empieza a ser más complicado, porque algunos de los productores a los que compraban flor han decidido cambiar el uso de sus tierras y dedicarlas a cosechar otros alimentos. Para que se hagan una idea, los claveles se están vendiendo a 8 euros. Los geranios han pasado de 1,90 a 3 euros. Repunta el sector por las fiestas de Semana Santa, la llegada de las Cruces de Mayo o el Día de la Madre. Algo se ha notado de mejoría, pero la verdad que no como otro año, no lo he esperado. Pero los precios marcan la diferencia. Conseguir la flor cortada a ellos ahora les sale más caro. Claro, ahora valen más caras, están más caras, porque también hay como hay poco, un par de euros por docena. Vienen de Holanda, de Colombia y de muchos sitios. ¿Esa sale más cara? ¿Cuesta más? Sí, la de Colombia y la de Holanda siempre es más cara. Y por tanto, eso repercute en el cliente. A 8 euros se están vendiendo los claveles, a 3 los geranios. Y en más de un euro han subido los pensamientos. Claro, la gente también se queja de los precios, pero es que está todo carísimo, la verdad. No solo esto, todo sube. Si sube el gasol, pues sube todo. Decían que ahora iba a bajar, pero claro, de momento está la flor todavía cara. Precios más propios del Día de Todos los Santos. A esto se suma que encontrar flores para ellos está siendo muy complicado. Y es que los floricultores han decidido reconvertirse y cosechar otros productos. Verdad que sí, en lo que es el tema de claveles y de flores, con esto de la Semana Santa, nos ha costado bastante conseguir las flores. Que también ahora con esto del COVID hay muchos sitios que lo cerraron y la plantación ha acabado. Color y olor son los protagonistas de estos puestos. Yo lo estoy vendiendo todo. Clavel, gladiolos, rosas, las calas, todo. Se vende todo, la siempre viva, yo lo vendo todo. Que esperan seguir floreciendo. ¡Gracias!